Cineón que anda en la gema con valor e inteligencia Sé que carga buenos carros y que trae plebes armados Es muy bueno para las cuentas de sumas y restas Él lleva el control De la frente hasta el cielo se mide la altura de un hombre Recuerdo cuando era pobre y aunque no he dicho su nombre Ahora ustedes saquen cuentas, ya dije su clave y nadie lo notó Cineón que da igual apariencia pero la violencia ahí lo identifica Sé que carga buena clica, debe el hijo calificar Esa es su clave y es su apodo para la adivinanza Hay uno y hay dos Nayarit bello estado, por adonde estoy ahora Esta es mi segunda casa Cuidamos muy bien la plaza Ante cualquier amenaza Somos los twins a la orden con él Stroberri el señor de la M Y con el de las flowers andamos al millón Y seguimos firmes aquí humildemente Un saludo pal del sur Y así suena Alán González Uno usa la violencia El otro la inteligencia Da muy buenos resultados cuando hacemos la función Hace tiempo su apariencia Son bravos de descendencia Son como dos gotas de agua cuando se trata de acción Este fue el rompecabezas Claro que son niños fresas Puro cartel de Jalisco La nueva generación